¿Cómo se ha hecho el grupo? ¿Cómo va a ser este festejo? ¿La fecha? ¿El horario? ¿Quién puede asistir? Puede asistir toda la gente que quiera y que sea amante del tango, de la música, de todas las edades. No es solamente para la gente grande porque siempre dicen que el tango es para la gente grande. No es así, así que bueno, puede ir de todas las edades. Va a ser este domingo 28 de octubre a las 20 horas en la Escuela Capital Federal de Justo de Arak. Así que la entrada cuesta una entrada bien popular de 200 pesos. A la entrada va a haber una mesa dulce como para brindar a Eros de Año, como a la espera del comienzo del show. Va a haber invitados muy importantes. Va a venir Nelson Filippi, que es uno de los cantantes más importantes de tango del norte, de Argentina, con el cual en el 2017 nos acompañó haciendo una gira en Europa. Va a estar la ganadora de este año del Campeonato Mundial de Tango de Buenos Aires. Es un campeonato infantil, hasta los 14 años, de cantantes. Entre 400 cantantes infantiles esta chica ganó, que es cerca de Bahía Blanca. También nos va a acompañar esa noche. Va a estar un músico muy reconocido en Justo de Arak, que tiene como 60 años de trayectoria. Se llama Hernán Jiménez, Hernán Cobo Jiménez, que es un cantante de otro rubro, pero también ahora que está más viejito está incursionando en el tango. Y bueno, la presencia del maestro, el maestro Américo Moroso, también nos acaba de confirmar. Así que va a ser la orquesta con grandes invitados. Va a estar hermoso. Ahora, cierra.